Cuando tú me ves la discoteca no me mire mucho Disimula que no tengo problema con tu marido Cuando tú me ves la discoteca no me mire mucho Disimula, disimula que no tengo problema con mi mujer Es que si en el radio yo también Sí, se siente la vaina, se siente el giro de los dominicanos ¿Dónde están los dominicanos y los latinos? Oye, se me paran las bolas porque se siente la vaina No, no se siente Y le va una luz, que estaba esperando una gran cosa hace guay yo, wey Porque si estaba esperando una gente grande... Pelao A ver, es que no se siente la vaina, se siente el giro de los dominicanos Y anteriores, que estaba esperando una gente grande Te lo voy a llevar a ser Tgraduate' Tierra' Tierra' para la goa roja ! que tu papa son tässä Mira, mira lo, mira lo Mira la mira la Mira la... mira la Mira la Mira Whoa La vida, la vida, la vida El de los torios por el pequeñito Y que se paga bonito No le ponemos a mi miedo, soy un gran amigo Yo creo que para mojada de tu tapachito Yo te pregando, te pregando, te pregando Colombia, yo te pregando, te pregando En Colombia, yo te pregando, te pregando Yo te pregando, yo te pregando, yo te pregando Yo te pregando, yo te pregando, yo te pregando Yo te pregando, yo te pregando, yo te pregando Yo te pregando, yo te pregando, yo te pregando Yo te pregando, yo te pregando, yo te pregando Yo te pregando, yo te pregando, yo te pregando Yo te pregando, yo te pregando Yo te pregando, yo te pregando Conmigo no, conmigo no Conmigo no, conmigo no Conmigo no, conmigo no Conmigo no, conmigo no, conmigo no Conmigo no, conmigo no Conmigo no, conmigo no Conmigo no, conmigo no Conmigo no, conmigo no, conmigo no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!